¡Oh, meteo! El diputado federal Bruno Blancas Mercado encabezó la organización de la celebración de la llegada del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Ixtapa, en correlación con representantes de los pueblos originarios migrantes y el ayuntamiento, contando con la presencia del alcalde interino José Francisco Martínez Gil, el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade y la delegada municipal Manuela Ramos López. En la celebración participaron descendientes nahuas, mixtecos, triquis, otomís, mazahuas, amusgos y huizaricas. Blancas Mercado ha brindado un apoyo a este sector marginado. Durante el ritual reafirmó su compromiso con el rescate de las culturas ancestrales y el respeto a la mexicanidad. Anunció que gestionará, se finiquite la expropiación y proyecto de esta zona arqueológica para que se convierta en un atractivo turístico y fuente de trabajo a locales. Las comunidades originarias nos pidieron el apoyo para poder realizar la actividad y pues con la voluntad del ayuntamiento y la voluntad de los vecinos de aquí de Ixtapa estamos podiendo realizarlo aquí en un lugar emblemático en el que hay vestigios prehispánicos. Yo creo que vamos a poder rescatar el área para beneficio de las tradiciones y costumbres prehispánicas, el reconocimiento de nuestra mexicanidad y al mismo tiempo puede ser un gran, gran polo de desarrollo turístico. Para la celebración limpiaron con el apoyo de servicios públicos municipales, pues aunque se declaró zona protegida y un decreto de expropiación por la Presidencia de la República en 1992, la zona arqueológica de Ixtapa ubicada al noreste de la ciudad se encuentra en total abandono, saqueo, llena de basura, escombro, sin señalamientos, vigilancia, protección ni limitación. En octubre de 2016, el ayuntamiento lo declaró Parque Arqueológico Ambiental. El cabildo autorizó al alcalde Arturo Dávalos solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, la entrega en comodato por tiempo indefinido de esa área que consta de 9 hectáreas. Pocos vallartenses saben de su existencia. Es la huella que dejó aquí la cultura de Astatlán o de Occidente, que floreció en el año 850 a 1200 d.C., donde han encontrado piezas de cerámica del período clásico, sonajas, metates de granito y piedra volcánica, sonajeros, utensilios de moler, navajas de obsidiana e incensarios de copal. Cabe recordar que el arqueólogo Joseph Monjoy hizo estudios de una estela prehispánica de lo que fueran pirámides construidas con tierra y cantos rodados de aproximadamente 10 metros de altura, y que con el tiempo y erosión se convirtieron en aparentes cerritos, a cuyo pie de estos montículos hoy se volvieron a escuchar los tambores, caracoles y danzas de los herederos de estas culturas con penachos y trajes de manta. El programa inició en la entrada del Centro Ceremonial Astatlán con la Ceremonia de Perdón y Permiso, dirigida por Alonso Yuiticame González. Después se presentó el Grupo de Danza Azteca Mexica y el jornista de la ciudad Juan Manuel Gómez Encarnación de una Relatoría e Historia del Sitio. Se ofreció un típico desayuno con tamales y atole. Para finalizar, se invitó a todos los presentes en el Centro de la Explanada Natural para participar del ritual de purificación en el inicio de la primavera por parte del artesano y sanador Raimundo Trinidad, líder de la comunidad náhuatl. Con Ángel Álvarez Estado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.